¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de My Summer Car y aquí estoy. Después de terminar casi el coche, lo tengo casi terminado, fijaros que he puesto todo el motor, la batería, el radiador y he atornillado todos los tornillos, o eso creo, ya veremos qué pasa cuando, el día que lo arranque. Pero creo que está todo terminado, solo me faltaría poner lo que son las partes, la chapa, digamos que la chapa del coche. No sé por qué, tuve un problema, no me di cuenta, pero parece que esta parte de aquí está como abollada, fijaros el chasis está como metido hacia adentro, ahí tendría que ir el faro del coche, pero parece que esta parte, no sé por qué, se hundió. No sé por qué, si fue por un golpe que le di sin querer, no tengo ni idea. No sé si eso se puede reparar llevando al mecánico, ya lo veremos más adelante. Pero el coche lo tengo casi completo, incluso podría intentar de arrancarlo, pero ahora lo que quiero hacer es, tengo una carga de troncos, que ya están todos los troncos cortados y puestos, y tengo que ir a este punto de aquí otra vez a entregar lo que son los troncos, y creo que me dan 4.000 pavos por eso, o 3.000 y algo, y con eso seguramente intentaré... ¿Dónde estaba? Seguramente ya pediré algunas cosas para el coche, no sé qué podría pedir... ¡Wow! Podría pedir algunas cosas... ¡Lol! ¿Turbo? ¿Esto es nitro? ¿Qué dices? ¿Tiene nitro? Hostia, herramientas mejores, ¿qué dices? Vale, pues necesito mucha pasta, la verdad, para eso. Por eso quiero ir a hacer lo de los troncos, que lo tengo ya a punto todo. Que por cierto, el personaje este que puse aquí en el anterior vídeo desapareció. Se ve que los personajes vuelven a... ¡Ah! ¡A reaparecer ahí! Nada, vamos a... ¡What! Vale, vamos a por el... ¡What! ¡Cuidado que me mato! Vamos a por la carga de troncos. ¡Dios! ¡Wow! ¡Aparcado! Venga, aquí dejo la moto, ya vendrá por ella. Hostia, lo que no sé esto es cómo... ¿Cómo va de gasofa? ¡Lol! No muy bien, necesitaría... ¡Fuck! ¿Y dónde está aquí la gasofa? ¿Esto es diésel? Creo que era diésel. Vale, pues me toca ir a por... ¡Joder! Me toca ir a por el... ¡Buah! Y tengo que ir andando en la hostia. Pues nada, voy a por... A por el diésel. Lo traigo. Y nos vamos otra vez a entregar los troncos. Espero que no me pase como la última vez. Que casi... Que el tractor me hizo un caballito. Quita leña. Así. Vamos allá. Ahí está. Vale. El diésel era... No. Este. Vale, vamos por allá. Ahí, vale. Ya se está llenando. A ver si le llevamos por lo menos hasta mitad. Vale. A tu casa. Bueno, ahí estamos. Arrancando. Cerramos la puerta. No quiere cerrarse. Bueno, la carga no viene. Echamos para atrás. Ahí está. Y ahora sí. Ahora sí que nos vamos. Y ahora, hombre. Aquí no tengo ni comida ni nada, ¿no? Bueno, no creo que pase nada. Hostia, ahora que me acuerdo. Lo, no he puesto el tapón, loco. Hostia, que se me va. Que se me va. No, ya empezamos. Que no he puesto el tapón de la gasofa, tío. Vale. Ahora sí. Sube, coño. Suba. Ahí. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Qué hace, tío? Te ha tomado por saco, ¿no? Un poco. ¿Esto lo puedo bajar ahí para aplastarlo o qué? ¡Lol! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¿Dónde coño vas? Te ha tomado por saco. Y sigue fumando el tío. ¡Lol! ¡Qué cabrón, tío! O sea, ¿se le importa una mierda a todo? Vale, creo que era este. Así que voy a venir por aquí. ¡Pasa buen hombre! Otra carga de troncos quiere. Vale, lo primero es el freno mano, que no se me olvide. El freno mano, vale. Luego todo venía aquí. Y... ¿Qué pasa? Me parece precioso. A ver... Esto aquí mismo. Vengo aquí. Mira aquí detrás, ¿no? Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Esto empieza a caer o no? Ahora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No te vas a caer. Osto, calía y a macarrón. Tres mil doscientos. Tres mil doscientos. Oto. Que sí, que te calles ya, no hay falta que hables mal. Que te calles. No está nada mal. Cerramos aquí. Venga, ciérrate. Ahí estamos. Vale, pues ya está Nos piramos ya otra vez a casa Si me acuerdo, ahora Quito el freno a mano Vale, pues ya estoy llegando a casa Voy a dejar esto por aquí También Aquí mismamente Vale Llegado a casa Y nos vamos a beber A comer, que no sé si tengo algo de comida La verdad Aquí me dejé algo de comida Aquí, aquí no hay nada Y en la furgo Me parece que tampoco Fuck Cerveza sí que hay Pero comida Bueno, unas patáticas Y Pizza y Yes No sé qué coño es esto No lo puedo comer ¿What? ¿Esto es para qué lo compré? Pues nada, me como la pizza Pues tiene que ir al pueblo O sea, a comprar comida Bebé, bebiendo estoy Bebiendo estoy Ahí está Vale Y lo que voy a hacer ahora va a ser Intentar arrancar el coche A ver qué pasa La verdad es que tengo Ganas de ver qué pasa Esto es el radiador Vale, esto Aún tengo que ponerle Lo que son los líquidos Vale Wow Vale Creo que iba el coolant Puede ser Ahí Hostia, no sé si esto iba aquí ¿Era este o este? Vale Habían varios Estaba el aceite Este Y estos botes de aquí Que por cierto Solo tengo dos Si compré tres ¿Lol? Hostia Si no he montado los faros Bueno, los faros de atrás No pasa nada Solo quiero ver Si arranca esto, tío Ah, ahí está Eh Ahora Joder Vale A ver si No sé si con esto Se llena totalmente O tengo que conseguir O con dos Ahora lo veremos Parece que se está llenando Vale Sí Se llena Se llena Se llena Se llena Vale La toma por saco Esto lo cerramos Vale Que hay otra tapa Vale Que imagino que esto Irá ahí Vale Ahí está Lleno Y ahora son estos dos Que hay que meterlo Hay que Claro Es que necesito tres Necesitaría tres Uno para cada uno De estos, tío Vale Cierro esto Que esto ya está No cae líquido, ¿no? Por abajo Vale Este se está llenando Voy a llenarlos No a tope Porque si me falta uno Ahora veré Si encuentro el otro Vacío ¡Ah, párcula! ¿En serio no tengo el otro? O se me cayó en el camión Tío, es que no me extrañaría nada Ah, está aquí Está aquí Está aquí ¿Qué hace aquí, chaval? Qué bueno Vale Pues sí que tengo los tres Puedo llenar enteros Vale Llena, llena Llena, llena a tope A tope A tope Se ha gastado ¿En serio? ¿Se ha gastado? What the fuck? Solo me queda uno A ver Vale Vale, este lleno Ya solo me queda uno Están todos ya ¿En serio? Vamos a darle eso para allá Y lo cerramos ya Cerrado Y ahora solo falta ponerle la gasolina Al coche Ahí se está llenando Vale, 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 vale Uff Pues ha llegado el momento De saber si el coche Que he montado Funciona Cosa que dudo Así que Ahora veremos Qué pasa Ahí está Cerramos esto Y nada Ya solo queda Entrar y arrancar Lo que no me gusta Es que esto A ver Vale, el coche No sé si sacar el coche Más para atrás Creo que es lo que voy a hacer Voy a sacarlo de aquí No me fío Tía para atrás Tía para atrás Un poquito más Un poquito más Un poquito más Lo sacamos de aquí Para arrancarlo Por lo menos ¿Qué es eso? Y voy a grabar Por si acaso Vale, pues ya estoy aquí Y nada Solo queda Probarlo A ver La verdad Oh my god Vale, por lo menos La batería funciona ¿Qué ha sido eso? Ha suenado como un petardo Chaval Ahora vamos a dejar Que se caliente un poco Vale Voy a poner el freno a mano Ha suenado como un petardo Me ha parecido a mí Arranca la primera ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Y ese ruido, tío Es muy raro Y esos petardeos A ver Voy a Voy a intentar moverlo A ver A ver si funciona What? Hay algo que está raro, tío No sé lo que es Hay algo que está mal Lol Esto va a explotar, eh No Hay algo que está mal Los petardios Tienen que ser algo Del tubo de escape Porque no tiene sentido No sé Esto es muy raro, tío No creo que sea la correa Es que suena como ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? ¿Qué? Algo ha pasado Vale, aquí no tengo ni idea De lo que puede ser Que esté fallando Pero el petardazo Es Vale, pues no tengo ni idea De qué es lo que le está pasando Al coche No sé si es problema del motor O que le falta Apretar algún tornillo Si ¿Alguno de vosotros sabe de mecánica? Y sabe por qué Si sabe por qué es una Joder Ahora me llaman A ver Una polla Te voy a llevar No me salgas a cojones Si alguno de vosotros sabe por qué Por qué puede ser, vale Ponerlo en los comentarios Porque como me toque desmontar Todo el motor otra vez La voy a flipar Así que nada Voy a dejar el video por aquí Acordaros de ponerme en los comentarios Si sabéis que puede ser Ese sonido Tanto el petardeo ese que pega Que no sé si es el tubo de escape Como el que Cuando arranque Como que se apague el motor Y cuando ponga marcha Y acelere Se pare también, vale Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta luego